Llevando un pobre niño, sujeto de la mano, se presentó al sargento, un hombre en el cuartel. El mundo está perdido, le dijo acalorado, le traigo a este muchacho, tan chico y por ladro, calmese y tome asiento, de más está estrujardo. ¿Qué es lo que le ha robado? Dijo la autoridad, robó un ovillo de hilo, en una de mis tiendas, por eso castigarlo, merece sin piedad. La autoridad pregunta, dime carita sucia, si es cierto lo que dice, y se sabe llorar. El niño le responde, es cierto mi sargento, robé un ovillo de hilo, para así hacer y llegar. A mi blanca cometa, hacia el azul del cielo, allá donde se ha ido, mi adorada tana. No viene ya una carta, vendida mi juguete, perdónenme si en ella yo quise preguntar. ¿Por qué, mamita linda, por qué te fuiste lejos, dejándome tan sola con mi pobre papá? ¿Por qué, mamita linda, por qué te fuiste lejos, dejándome tan sola con mi pobre papá? La autoridad pregunta, dime carita sucia, si es cierto lo que dice, y se sabe llorar. El niño le responde, es cierto mi sargento, robé un ovillo de hilo, para así hacer y llegar. A mi blanca cometa, hacia el azul del cielo, allá donde se ha ido, mi adorada tana. No viene ya una carta, vendida mi juguete, perdónenme si en ella yo quise preguntar. ¿Por qué, mamita linda, por qué te fuiste lejos, dejándome tan sola? Con mi pobre papá, ¿por qué, mamita linda, por qué te fuiste lejos, dejándome tan sola? Con mi pobre papá.